Bueno, y tenemos una visita muy especial, hoy está con nosotros Guillermo Moreno. Muchas gracias Guillermo por venir, por sumarse acá a nuestra mesa de trabajo. Acá estamos todos los días, de 17 a 19. Muchas gracias por la invitación y muy agradecido y es un honor estar con ustedes. Mucho, mucho, no sé si es un honor. Para mí sí, yo soy de los antiguos, yo soy de los principios y valores. Un caballero. Sí, 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 no, pero aparte de los principios y valores. Por ejemplo, no me gustan los ortivas. Yo soy de la vieja guardia. ¿Qué es una ortiva? Y esos que delatan a compañeros. Viste cuando nosotros éramos chicos, que bueno, vos sos mucha más chica, pero en mi época se usaba la tiza. Yo también hice lo mismo porque es un caballero. ¿Puede te acordar que se usaba la tiza cuando nosotros? Sí. Y viste los balones, le tirábamos tiza al pizarrón. Y la maestra se daba vuelta y decía, ¿Quién fue? Y mientras decía, ¿Quién fue? Por adentro decía, ojalá que nadie le salte y nadie le hace. Porque te enseñaban a no ser ortiva. Pero algunos pibes de nuestro espacio político no le enseñaron a no ser ortiva. Entonces hacen impulsiones. Son muchones, son muchones. Y eso es perder los principios y valores. Entonces yo le digo, imaginate que nosotros descartábamos que Lorenzo Miguel Precio iba a hablar. Entonces vos compará, Herminio, no hablaba. Era imposible que salieran a la calle si Lorenzo Miguel o Herminio Iglesias. Era impensable. Entonces de ahí discutías todo lo demás. Che, te peleaste con Isabel, no te peleaste con Isabel, hiciste eso. Pero hablar. Lo máximo que aceptó el peronismo fue un dirigente textil, Casilo Herrera, que dijo, no, 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 yo me borré, me borré, pero no habló. Mirá esto. Entonces, por tener esto es ortiva, es que nos está pasando lo que nos está pasando. ¿Quiénes son las ortivas? Y grabó, ese es uno, ¿no? Está clarito. Sí. ¿Qué te parece? Aparte de un imbécil es una ortiva. Anda por ahí señalando con el dedo cosas, diciendo cosas. Este me gusta, el otro no me gusta. Este robó, el otro no robó. Cristina sí, pero estuvo llena de delincuentes al lado. Una cosa loca. Una cosa loca. Es una cosa que no lo puedo entender. No sé dónde se formó ese pibe. No sé con quién se formó. ¿Y dónde se formó? ¿Sabemos? Y no, ahora lo leí y hablaba, no, pasa que el que no me entiende a mí no entiende el socialismo. Debe ser eso, que yo no entiendo el socialismo. Léelo vos, a ver si lo entendés. Hoy salió un reportaje en una revista y dijo, lo que pasa es que los que no me entienden a mí no entienden el socialismo. Debe ser eso. Debe ser que para entender el socialismo está lleno de buchones. Pero bueno, de eso... Bueno, Grabois entonces es uno de los que podría estar en ese espacio de El Hortiva. Sí, claro. ¿Y hay otros dirigentes? Sí, claro. A los enemigos no hay que decirle solo el nombre y el documento, como enseñan en la película. ¿Hoy Grabois es un enemigo en el espacio? No, no, al enemigo hay que pensarle. Ah, al enemigo. No, no, Grabois hasta puede integrar el Frente Electoral, pero está claro que nunca nos vamos a sentar en una mesa de camaradería, solamente el Frente Electoral. Lo que dijo en los últimos días fue, dijo, yo no soy kirchnerista, tengo mi propia identidad, dijo Grabois. Eso está bien, el problema no es ese, a mí no me molesta eso, ¿qué problema hay? Si él, yo tampoco soy kirchnerista y tengo mi propia identidad, soy peronista de toda la vida, lo que soy yo. No sé qué es el kirchnerismo. A mí Kirchner me decía mirándome a los ojos, no dice el kirchnerista cuando me quieren bajar el precio. Así que no sé qué es. Entonces, lo que tengo claro es que Grabois no es esa declaración el problema, el problema es que dijo, tiene que volver Cristina, pero si no es esa caterva de corruptos que estuvo alrededor. ¿Por qué lo dijo? Pero ¿quién es el idiota este para hacer esas declaraciones? Bueno, dijo lo mismo que Grobocopatel en realidad, ¿no? Porque en este programa Grobocopatel dijo algo parecido. Pero él tiene el video de eso. No, no me molesta que vuelva Cristina, pero si es su entorno. Pero Grobocopatel que es vende humo, no es un empresario Grobocopatel, yo lo conozco muy bien. Ese no es un empresario, es un vende humo. Ah, pero eso no hay ningún problema, podemos hacer el debate cuando quiera. La viene Grobocopatel y vengo yo y discutimos de economía, viene con esa historia del libro blanco desde que yo lo conozco. Ah, esas son vende humo. ¿No fue en algún momento aliado del kirchnerismo? No, creo que cuando el comandante Chávez pidió que desarrolláramos la soja en Venezuela, él se anotó. Fue allá y no hizo nada. Y se quejó de los venezolanos. Pero Grobocopatel tiene derecho a hacer eso. Yo nunca estoy planteando. Pero yo digo los que hacen política de nuestro lado y dicen... ¿A vos te gustó esa declaración de Grabois? Diciendo, vuelve Cristina a presionar esa banda de corruptos. ¿De quién está hablando? No sé, le iba a preguntar a usted quiénes son los... ¿Y de qué piensa que está hablando Grabois cuando dice esa banda de corruptos? ¿De los que están presos? ¿De los que tenemos que ir presos? ¿Cómo, cómo es la historia? No sé. Tendrían que haberle preguntado a los periodistas que lo entrevistaron, quienes eran los corruptos a los que se referían. No, no, hizo nombre. Ah, hizo nombre. Sí, 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 sí. Hizo nombre en el cronista comercial, sí. Mencionó a De Vido, mencionó a Boudou, a mí por mentiroso, por el index, etc. Hoy De Vido hizo declaraciones y habló muy bien de usted. Estuvo con los compañeros del Destape, hablando con Dali Brieva. Y dijo que, bueno, que usted es uno de los compañeros... ¿Y qué habla de Grabois? No, 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 de Grabois no, de usted. Dijo de Vido que usted lo... ¿No habló de Grabois? ¿De Vido? No, no le preguntaron de Grabois. No, 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 fue una empresa que sí, ¿eh? Puede ser que... Sí, debe haber dicho que es un artigo, en eso yo creo que dijo lo mismo, sí. Es un artigo y mala persona, mal compañero, buchón. Me parece que dijo algo así, mirá, hasta un traidor es mejor que un buchón. Yo eso me parece un poco exagerado. Ah, usted dijo, no, que es peor que un torturador, dijo. Imagínate vos. Y eso que está en NACA ya hace un año. Vos sabés que una vez... ¿Qué papel está jugando hoy Grabois en el espacio que están construyendo todos mirando al 2019? No, conmigo no está jugando ningún papel, ni está construyendo ningún espacio. Los medios lo están buscando como si... Nortiva conmigo al lado, al lado mío Nortiva imposible. ¡Al lado mío! No, no, no. ¿Es decir que la unidad no... La unidad es... No, pero yo estoy buscando la unidad del peronismo. Sí. Él no es peronista. Después haremos un frente electoral. Sí. No, es la unidad. La unidad no es el frente electoral, ¿eh? Esto, esto es... Tienen un lío grande. ¿Sabés qué es lo que pasa? Hay algunos... Tenemos que ir a la escuelita política. Claro, tienen que ir. Sí. Ah, es cabe. Claro, es que esto es lo que me está pasando. Y bueno, está muy bien. Estos chicos socialdemócratas hicieron un lío en la cabeza. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Vamos de vuelta. ¿Existen los partidos políticos? Sí. Muy bien. La constitución dice... Algunos, algunos. No, no, ahí sí. La constitución, equivocadamente, la que aprobamos en el 94, dice que la estructura organizacional de la sociedad son los partidos políticos. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero está en la constitución, y le digo, no vamos a montar con ese lío, cambiar la constitución, por ahí no es tan relevante. Yo creo que el pueblo argentino se organiza en los movimientos, pero no importa, así fue votada en el 94, y está perfecto. Entonces, los partidos políticos se organizan. A su vez pueden juntarse, agregarse para una elección. De dos maneras. La constitución permite solamente dos maneras, o la ley orgánica de los partidos políticos, etcétera, etcétera. Que te agregues, delegando soberanía del partido o no delegando. Si no delegás, es una alianza. La famosa alianza. Es una manera en que vos te agrupás. Por ejemplo, unidad ciudadana es una alianza. Está bien, lo que pasa es que no le dicen alianza porque quedó el mote de la alianza que fue tan fracasada. Entonces vos decís alianza, sinónimo de fracaso. Pero en realidad la ley dice la agregación, o sea, la suma de partidos políticos de una alianza. Que termina cuando termina la elección. Por eso es cierto que unidad ciudadana no existe más. No existe. Existe la voluntad política de alguno, porque jurídicamente no existe. Termino ese día. Si no, te juntás y haces una confederación. Y ahí lo que haces es delegar soberanía del partido. En términos de recaudación, en determinadas historias. Cómo se va a funcionar, tenés que tener alguna plataforma común. Y entonces por eso existen confederaciones de partidos. Que eso continúa después de la elección. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, muy bien. El partido justicialista, por ejemplo, para poner el caso nuestro. El jueves se va a reunir el Consejo Nacional del Partido. Entre otros temas va a convocar al Congreso Nacional del Partido. Que es la autoridad máxima del partido. Es la autoridad máxima del partido, pero el debate del Congreso se hace con un temario que elige el Consejo. No es que el Congreso puede decidir cualquier temario. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Es como una auditoría cruzada. El Consejo le dice a la autoridad máxima, reúnase y tome, y delibere sobre estos temas. Y el Congreso se junta en la autoridad máxima, pero solo puede deliberar sobre los temas que fijó el Consejo. En los temas que vamos a definir el jueves están las alianzas electorales. Sí. Y esto lo llamamos, los peronistas, por tradición, frente electoral. Exacto. El Frente Electoral es una alianza. Está bien, por ejemplo, lo que hizo el Frepaso y los radicales para el gobierno fallido de la alianza. Ese, entre la rueda de Chacho Álvarez, que fracasó neoliberal porque siguió con el plan de convertibilidad. Y que llevó a Cavallo. Tan neoliberal como Menem. El plan de convertibilidad, Cavallo, ¿estamos de acuerdo? Sí, Chacho Álvarez renunció con el tema de las Banelco y dejó a su gabinete funciones. No, 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 no. Eso lo hizo mucho antes. Cuando Cavallo es ministro de Economía, claro, el que lo lleva es Chacho Álvarez. Chacho Álvarez lo lleva, cuenta Chacho Álvarez que lo va a buscar a la casa y lo lleva a Olivos ese día de la crisis. O sea que eso, y la mejide sigue estando. O sea, esos compañeros progresistas del Frepaso son tan neoliberales como Menem. Si es el mismo plan y el mismo ministro. Pues estoy equivocado, que me miras con cara sobre realidad. Yo estoy pensando... ¿Alguno de los que está acá piensa otra cosa? Yo estoy pensando mis propias cosas. Ah, bueno, no. Si usted quiere, yo te las digo. No, 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 pero ya iban a ser más graves que esta. Porque yo cuando digo... Sí, la verdad que sí, son más graves. Lo del Frepaso son tan neoliberales como Menem. No, son... Lo que yo estoy pensando es cómo va a ser... Vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Cómo va a ser la unidad de cada unidad? Bueno, sigamos. Porque todos los dirigentes del Nación y Popular, ¿no? Con los que estamos charlando, nos dicen, sí, vamos a ir todos juntos, vamos a construir la unidad. No, pero la unidad, no, no, pero es que yo empecé a hablar de la unidad, nunca hablé de la unidad con Sabatella. Con Sabatella es un fronte electoral. Claro. La unidad... No, pero la unidad... No, pero la unidad... La unidad es... ¿Qué van a hacer, Moreno? Yo voy a misa todos los domingos. Qué amor, me va a unir. Yo no soy marxista. No soy. Para mí, no tengo nada que ver con la socialdemocracia. No soy socialdemócrata. Ahora, eso no significa que no podamos tener un frente electoral. Entonces, sigamos con la escuelita. Sí. Nosotros vamos a terminar de armar. Me la llevé a marzo. No, bueno, pero terminemos, terminemos. Esto que la ley dice que es una alianza, los peronistas de negros que somos, decimos que es un frente electoral. Gracias. Entonces, lo que hacemos en el Congreso Nacional es darle mandato al presidente del partido para que arme el frente electoral. En ese frente electoral, entonces, nos vamos a encontrar con distintos partidos. Por ejemplo, nos vamos a encontrar partidos y sectores. Nos tenemos que encontrar con los progresistas, no hay ninguna duda, pero no es una unidad. La unidad es del peronismo. Siempre lo que hablamos es de la unidad del peronismo. Con lo demás es un frente electoral. Hoy estás, mañana no estás. Te tenés que encontrar con los sectores religiosos. ¿O qué vas a hacer con los sectores religiosos que votaron a Macri? Ahora que se dieron cuenta que este gobierno es militantemente ateo y quiere que el pueblo argentino deje de creer en Dios. Una cosa loca. Hay que convocarlo. ¿Qué vas a hacer con los sectores nacionalistas? Y los tenés que convocar. Entonces, volvemos a la vieja usanza del frente electoral. Con el progresismo, con los sectores religiosos y con los sectores nacionalistas. Bien, ese es un frente electoral en términos políticos y sociales que tiene más del 50% de los votos. No hay ninguna duda. Entonces, lo que tenemos que hacer, y eso es lo que vamos a discutir en el Congreso, es tipificar las características de ese frente electoral. Ahora, que vayamos a un encuentro electoral no significa que no tengamos un desencuentro ideológico muy profundo. Por ejemplo, si suponete que el próximo ministro de Economía, como dije el otro día en la televisión, tiene un ministro de Economía que es parecido a Macron. Vamos al fracaso, como está fracasando Macron. ¿Por qué fracasar Macron? ¿Y por qué socialdemócrata? ¿Los socialdemócratas tienen respuestas para la Argentina en este mundo? Ninguna, cero. Bueno, entonces tenemos que debatir con porciones. ¿Quién tiene respuestas para la Argentina? Solo el peronismo. Solo el peronismo. Solo el peronismo, sí, claro. Solo el peronismo. Respuestas profundas, solo el peronismo. Y se demostró en la caracterización que estamos haciendo lo que está aconteciendo a escala global. A escala global, lo que hay es una discusión... Bueno, usted siempre habló de la escala global y habló de algunas de las cosas de Trump antes de que... Claro, por eso, ese es el debate fundamental, porque lo que nosotros tenemos... El perfeccionismo, que también está siendo en contra de... Claro, lo que pasa es que hay dos nacionalismos. Está el nacionalismo con categorías eurocentristas, y este es un nacionalismo xenófoba e imperial. Y está el nacionalismo de los pueblos mestizos. Pero ese hay un solo nacionalismo, es el peronismo. Los pueblos mestizos, los pueblos americanos, como doctrina, han desarrollado una sola doctrina nacional, que es de amor y paz, y confronta contra la otra doctrina xenófoba. Ellos quieren hacer muros y nosotros construimos puentes. Por eso es tan importante el Papa Francisco. A la vota de su tipo como Berbisky, que se la pasa hablando mal del Papa Francisco. ¿Y yo qué voy a hacer con Berbisky? Si quiero votar, que vote. Pero no hay unidad con Berbisky. ¿Cómo voy a hacer una unidad con un tipo que se la pasa hablando mal del Papa Francisco? ¿En qué cabeza cabe? Igual que Macri. Por eso se junta con el ecuatoriano este Durán Barba. ¿Viste que dice que son amigos? Los dos a despotricar contra el Papa. Cuando el Papa es el único en el mundo que puede hablar por los pueblos que no tienen voz. ¿Quién va a hablar por los pueblos que no tienen voz? Solamente el Papa. Me resulta inevitable volver a pensar en Grabois cada vez que lo nombra el Papa. Sí, claro. Cada vez que usted lo nombra el Papa, yo pienso en Grabois. ¿Por qué? ¿Y por qué sí? Porque es de alguna manera el que se presenta ante la sociedad como el hombre más cercano al argentino más cercano al Papa. Bueno. Mira qué bien. No sabía eso. Pero sí puede ser. No digo que sí ni que no, pero bueno. O los medios por lo menos lo presentan de ser. Bueno, vamos a decir, ahora resulta que Clarín no miente. Déjate. No, no, no. No lo digo por Clarín, ¿eh? No, no lo digo por Clarín. No, bueno, yo no sé. Al Papa sacaron esta conversación tan menor de la argentina. Yo lo traje, bueno. No, yo lo puse en el mundo. No, no. Al Papa no lo puso en la argentina. Yo lo puse en el mundo. Sí. Yo le dije, en el mundo. Nosotros necesitamos que alguien hable por los pueblos que no tienen voz. Lo dije en plural. Ese es el Papa. Sí. Y por eso hay que defenderlo. Los populares, los nacionalistas revolucionarios, tenemos que defender a aquellos que expresan la voz de los pueblos. Y hay uno solo en el mundo que puede hablar por los pueblos. Es el Papa. Después está Putin y Trump. Pero el único que puede hablar por los pueblos que no tienen voz es el Papa. Por eso uno está visorando que se va a armar un nuevo yalta, pero en ese yalta lo que desea, entre Putin y Trump, ¿no? Entre los ganadores. Los perdedores son Europa, China. Pero uno desea que en ese nuevo yalta se siente el Papa. Y resulta que Verbisky lo putea al Papa. Todavía dice que está contento porque él consiguió, con un informe que hizo en una separata en Página 12, que lo eligieran a Benedicto XVI y no que lo eligieran al Papa. Todavía lo dice él, a Francisco, ¿no? Dice, no, porque tenía su voto Bergoglio, pero yo hice un informe donde demostré todo el pasado de Bergoglio, y entonces no lo votaron a Bergoglio, votaron al alemán. Todavía sigue diciendo que fue obra de él. Se ve que cuando volvió la segunda elección se ve que Verbisky no mandó el informe y entonces lo votaron a Bergoglio. Si no hubiésemos tenido a Bergoglio de Papa unos años antes, capaz, según dice Verbisky. Culpa de él no lo tuvimos. Bueno, Moreno, de todo lo que me está comentando, me queda una pregunta re-pregunta. Que creo que es lo que estamos comentando, esas cosas son durísimas. Sí, sí, durísimas. Sí, durísimas. Ok, claro. Cada vez que hablan los peronistas, vamos un lío. No, lo que me preocupa, de lo que escucho, es el tema del frente electoral y las diferencias profundas ideológicas. Sí, no hay duda. No, me imagino que no me preocupa a mí, me preocupa a un montón de ciudadanos. Sí, en función de cómo, y porque los argentinos hemos sufrido mucho por estas circunstancias de haber votado un frente electoral y que después... Pero es que, ¿vos de pensar que cuando Perón hizo el frente con el PC se había hecho comunista? No, claro. Y entonces, ¿qué problema tiene que tengamos un frente con Grabois o con el pibe de nuevo encuentro? Ahora, lo ridículo sería que yo venga a esta mesa y decirte, no, yo pienso lo mismo que Sabatera. Ah, que sea políticamente correcto. Claro, eso es una estupidez, eso. ¿Cómo voy a pensar lo mismo? Si yo digo, si tenemos un ministro de Economía como Macron, en seis meses terminamos peor que Francia. Y yo no quiero que fracase el gobierno. Bueno, vamos a... O el gobierno del Frepaso no fracasó. El gobierno de los progresistas fracasó o no fracasó en la Argentina. Sí, bueno, fuimos al 2001, tuvimos cinco presidentes... Pero no fue culpa de los progresistas. Bueno, fue culpa de los radicales y culpa de un sector del progresismo... No, no fue un sector, estaban todos metidos ahí. ¿Quién faltaba ahí? Bueno, faltaban. Y la que está con... ¿Cómo se llama? Estolví se faltaba. ¿Quién faltaba? De todas formas, eso obviamente fracasó. No, pero yo no quiero que esas mismas ideas me hagan fracasar el próximo gobierno justicialista. Entonces vengo acá y digo, no, mira, lo único que tenemos soluciones somos los peronistas. Vamos a decirle a nuestros oyentes cómo se pueden comunicar, porque está algunos que están enviando mensajes ya. Y vamos también a darles lugar a ellos a ver si quieren hacer alguna consulta. 11-28-18-44-24, 11-28-18-44-24 es nuestra línea de WhatsApp. Buenísimo. Enseguida retomamos esta charla con Guillermo Moreno. Lo que deje de pelear, Moreno, lo que deje de pelear. Consulta, ¿qué medidas aplicaría? Y es una... suscribo esta pregunta, ¿no? ¿Qué medidas aplicaría Moreno el 10 de diciembre de 2019? ¿Por qué el 10 de diciembre del 2019 y no antes? Ah, bueno, la gente está hablando de... ¿Qué medidas se aplicarían? Primero pregunto yo, ¿por qué antes? Y porque hay que dar vuelta a la página. Este gobierno se está dilapidando la última plata que nos manda el mundo, que es la plata del fondo, se la van a malgastar. La última vez que viene este programa te dije que habían puesto un timbero al frente del Banco Central y que se iba a patinar la plata. ¿Se la patinó? Sí. Bueno, después se patinó la segunda plata que le mandaron y ahora se va a patinar la tercera y hasta ahí. ¿Y qué vamos a hacer el año que viene? ¿Eso es marzo, abril del año que viene? No, ahora viene otra plata que es en diciembre. Yo vine a este programa mirándote a los ojos a vos y te dije, mira, la primera vez en 70 años que el peronismo se tiene que ocupar también de las grandes empresas, no solo de las microempresas, las pequeñas y las medianas, porque estos me están destruyendo la base material de la nación, me están destruyendo todas las empresas. Bueno, hace tres meses que vine. Sí. Bueno, ahora, ¿quiénes son las que están mal, 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 mal? Las grandes. ¿Viste? Entonces, ahora no hay economía posible sin las grandes empresas. ¿Sabes cuál es la tradición del peronismo? Las de arriba se las llevaban todas. ¿Está bien? Porque era dentro de modelos neoliberales. Se las llevaban todas. Vos te quedabas con la boca abierta esperando el derrame. El derrame nunca venía. Se te secaba la boca, le tenés la boca abierta y empezabas a pelear. Y ahí era el peronismo porque era un reparto que no se daba. Bueno, este experimento oligarca, por esto, esto no es neoliberal. No es neoliberal. Primero, porque aumentaron el déficit fiscal. Segundo, porque las grandes empresas que tendrían que ser las recipiendarias de este modelo neoliberal están horriblemente mal. Y el peronismo se tiene que ocupar de todas las empresas. Desde el árcora hasta el último kiosquito. Desde el techín hasta el último fabricante de escalera. De todos nos tenemos que ocupar. Por primera vez siempre nos ocupábamos. De la pequeña y mediana para abajo. ¿Está bien? Y para arriba se ocupaban. Esas se ocupaban solas. Bueno, lo que está aconteciendo ahora es que nos tenemos que ocupar de todas las empresas. Y el año que viene no vamos a tener sobre todo las grandes empresas. Un kiosco de acá a la esquina. Lo resolvés con 5.000 dólares. Y el tipo por ahí lo tiene guardado en la época nuestra. Tiene un canuto de 5.000 dólares. ¿Vos te pensás que Pagani va a tener un canuto de 6.000 millones de pesos? ¿Qué es lo que perdió? Imposible. El tema es que las grandes tienen más espalda porque tienen más capacidad de endeudamiento. Adentro y afuera. Hablando de una pérdida del 30% más o menos. Eso de baja de venta. La pérdida de Pagani fueron 6.000 millones de pesos. Más de 6.000 millones de pesos a septiembre. O sea que cuando termine el año, imagínate. ¿Vos te pensás que Pagani va a la caja fuerte de la casa, abre y saca 6.000 millones de pesos? Eso es ridículo. Pagani lo que tiene, a diferencia tuya y mía, es mucha más capacidad de endeudamiento. ¿En el mercado doméstico o en el mercado exterior? En el mercado exterior está cerrado. Barco, la pedí, no le dan porque no le dan a la Argentina. Y adentro, al 80-90%, es imposible. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una grande y una chica? Cuando hablan de espalda, los que no saben, vos te imaginas, no, el tipo tiene una bolsa llena de plata. Pero son locos. Lo que tiene es capacidad de hacer negocios por encima de lo que vos tenés. Cuando hay negocios, cuando no hay negocios. Un tipo como Coto. 24.000 trabajadores. Ahí tenés la pipa, espera. Hacé 24.000 por un salario promedio. Desde si hoy debe estar en 21.000 pesos, más las cargas sociales de 10.000 pesos. O sea, por 30.000. Hacé 24.000 por 30.000. Y ese es el costo salarial que tiene Coto por mes. Con una venta a la baja. Bueno, aumentan los precios. Y una venta, porque lo que tratan al aumentar los precios es mejorar el margen unitario para ver si recuperan los costos fijos. Y no los recuperan. ¿Cuánto tiempo? ¿Vos qué crees que lleguemos a agosto sin hipermercado, agosto del año que viene? Bueno, hay que dar vuelta la página cuanto antes de esto. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Lo que no tenemos que hacer, de ninguna manera, es que sea una salida cruenta. Tiene que ser incruenta. ¿Cómo es incruenta? En el marco de la ley, el orden y la constitución. Entonces, lo que tenemos que conseguir es... Las dos cosas que dijimos la última... Una de las isas la fija acá, que Bonadio va a ir por Macri. ¿Te acordás que te lo digo? No, no puede ser. Es mentira. Lo estuvimos comentando con Ari Castro. No, no puede ser. Bueno, listo. Y va a ir por Macri. La segunda, que sería políticamente más interesante para el sistema político argentino, es que los radicales se vayan de Cambiemos. De la misma manera que Alfonsín le dice a De la Rúa, hasta acá llegamos, después ahora lo desmiente. Yo lo digo y yo le digo, no, Pola, que el otro día dijo, no, de ninguna manera. Alfonsín bancó a De la Rúa hasta el final. Y yo le dije al gato Silvestre, entonces peor. Porque si le decía, hasta acá llegamos, tenía, aunque sea, un par de neuronas de lucidez. Ahora, si Alfonsín acompañó a De la Rúa hasta el final, que no es la verdad histórica. Lo llamó, porque lo llamó delante de dirigentes sindicales, que todavía están vivos, y le dijo, basta, hasta acá llegamos. Está bien, pero no importa. Y lo acompañó hasta el final, peor para Alfonsín. Es preferible que le haya dicho antes, nos vamos. Bueno, es lo que tienen que hacer los radicales ahora, romper la alianza Cambiemos, y que las mayores y minorías en el Congreso elijan un gobierno de transición. Elegido ese gobierno de transición, que obviamente tiene que ser un gobierno de unidad nacional de transición, porque se va con peronistas, radicales, liberales, algún marxista, no hay ningún inconveniente. Todos en un gobierno. Lo primero que tenemos que hacer es reactivar el país, para ir a la pregunta del compañero. Para reactivar el país no tenés que malgastar la plata del Fondo Monetario. Y una vez que vos reactivás el país rápidamente, haces un acuerdo de precios y salario, vos lo que recuperás son los ingresos estatales, los ingresos del Tesoro. Bien, si vos recuperás los ingresos del Tesoro, resolves uno de los temas que estás teniendo ahora, que es el déficit fiscal. Que no hay que resolverlo por el lado del gasto, sino por el lado de los ingresos. Pero para recaudar más tenés que vender más, las empresas tienen que vender más, tenés que reactivar el país. ¿Cómo reactivás el país? Por el lado de la demanda, vos tenés que mejorar el poder adquisitivo de los ingresos populares. ¿Y quiénes son los ingresos populares? Los sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones. ¿Cómo mejorás el ingreso en términos proporcional? Si bajás, en términos proporcional, al ingreso, el precio de la comida. ¿Qué hizo este salvaje oligarca? La duplicó el precio de la comida. Muy bien, ¿qué tenés que volver a hacer? ¿Qué tenés que hacer con la comida? La tenés que volver a la proporción del 2008, 2009, 2010, 2012. No querés llegar ahí, 2015, pero volver a esa proporción. Entonces te empieza a sobrar plata. ¿Qué tenés que hacer con las tarifas? Las tenés que desdolarizar. Cuando vos desdolarizás las tarifas, por unidad vendida empresaria, aumentás la rentabilidad porque le bajás el costo. Entonces recuperás rentabilidad empresaria, con lo cual vas a aumentar la oferta, y generás la demanda en la medida en que bajás en proporción el precio de los alimentos. ¿Qué hacés con el mercado? Y el mercado tenés que hacer lo que veníamos haciendo nosotros y que ahora hace Trump. Administrar el comercio con un tipo de cambio competitivo. Entonces con eso resolvés el tema externo. Resolviste el tema fiscal, resolviste el tema externo, ya no tenés más los déficits gemelos. Tenés los superávit gemelos que fue el gobierno nuestro, el gobierno peronista. De Dualde hasta el 2010 fue con superávit fiscal y externo. Después del 2010 renunciamos al fiscal, pero seguimos manteniendo el externo. Pero la época de oro de nuestro proceso fue con superávit fiscal y superávit externo. Recuperando eso, recuperás el sendero de crecimiento. Bueno, en el medio vas preparando las elecciones. Los radicales se presentarán por un lado, los peronistas nos presentaremos por el otro, haremos un frente electoral con los progresistas, con el nacionalismo, con los sectores religiosos. Capaz que sacamos más del 55% de votos y administramos al país. ¿Usted cree entonces que va a haber un gobierno de transición? Deseo, no sé si yo no deseo. Yo deseo un gobierno de transición para terminar en el marco de la ley y el orden, y lo que dice la constitución, con este gobierno que nos está llevando a lo mismo. Y que el año que viene no voy a tener las empresas grandes. ¿O vos te imaginas este país sin Arcor? ¿Cómo vas a tener este país sin Arcor? ¿Sin acero, sin aluminio, sin el polo petroquímico? ¿Cómo lo vas a tener? Si yo no tengo acero... Hay una sensación en este momento de tensa calma, o de calma, o como que la economía lograron aquietarla con este tema de las tasas altas, el dólar que le pusieron a una franja de flotación. Y muchos de los economistas con los que hablamos nos dicen que esto en algún momento va a... Se habla de una corrida fuerte del dólar para marzo, dicen supuestamente, ¿no? Cuando se retiren todos esos depósitos que están ahí renovándose cada una semana. Pero la sociedad tiene la sensación de que, bueno, hay algo que está bajo control en este momento. O un sector de la sociedad tiene esa sensación. Entonces, por eso repregunto y le digo, bueno... Pero el sector privado no, ¿eh? No. ¿Vos hablás con los trabajadores del sector privado? Sí, estamos tratando de hablar con todos los que podemos, ¿no? Hay mucha preocupación. Ah, entonces no hay ninguna calma. También hablamos con el sector PyME, la semana pasada, una protesta, hablamos con... ¿Se está probado? Sí, claro, y nos dijeron que... Que están hechos pedazos. Sí. Claro. Y si es lo que acaba... Son las declaraciones de Pagani de la semana pasada en perfil. Exacto. Estas tasas nos están matando. ¿Vos escuchaste alguna vez una declaración así de Pagani? Y entonces, ¿qué calma estamos hablando? La calma de Clarín, únicamente. Pero abajo, los que laburamos todos los días y te levantan... ¿Clarín sigue operando así, en el sentido común, del mismo modo que...? No, 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 en el sentido común no. En el mundo del periodismo, como todo el mundo repite más o menos lo que dice Clarín, sí, pero vos abajo... Yo tengo mayoría de ferretería. Sí. Yo estoy 32% abajo de venta el mes que terminó. ¿Vos sabés cómo está? Yo tengo una de mis empleadas con ataque de pánico. Tengo licencia psiquiátrica hasta el 8 de enero, porque se dice, ¿y cómo sigue esto? ¿Va a cerrar el negocio? Y yo digo, no, nena, se preocupa de saber las que pasamos a venta, pero la gente se preocupa. No, hay mucha angustia. Y entonces, ¿por qué? El sábado estuve en La Plata, en el Encuentro Nacional de Salud... ¿Y por qué dijiste lo que dijiste entonces? No entiendo. ¿Cómo que? ¿Por qué lo dije? Porque hay un sector de la sociedad... Ah, pero un sector... Insisto, hay un sector de la sociedad que cree que está todo bajo control, y hay un sector del gobierno que está comunicando, insistentemente, de esto, y instala otros temas de agenda, Moreno. Pero un sector grande o chico. Está instalando otros temas, con el gatillo fácil... Pero un sector grande o chico de la sociedad. Bueno, no, yo no tengo la manera de medirlo. Yo te aseguro que camino todo el país. No tengo la manera de medirlo. Yo sí. Incluso algunos dicen que ganan las elecciones. No, yo solamente eso lo escuché a Kicillof en un artículo que escribió el domingo, al salario que lo escuché. ¿Sí? Sí, él dijo, no, porque pueden reactivar y ganar las elecciones. Yo lo leí. Ah, como están jugando con eso, ¿cuándo va a llegar la reactivación? Pero le contestaron, pero escúchame, toda la Comisión de Economía le contestó, le dijo, pibe, me parece que estás equivocado. Todos los veteranos, economistas del peronismo, sabés que yo coordino la Comisión de Economía. Sí, por supuesto. Está Kicillof, está todo. Bueno, él, efectivo, le contestaron, todos los veteranos le contestaron. Le dijo, no, pibe, así no es. Estás equivocado. Bueno, yo no digo que alguno no piense eso, pero no es el consenso de la sociedad. No es la sociedad. La sociedad está recontra preocupada. Eso lo quería comentar. Estuve en el Encuentro Nacional de Salud, en La Plata, y bueno, es el que estuvo Máximo Kirchner haciendo el cierre, hablando de los problemas del desfinanciamiento, ¿no? Lo que se denunció básicamente es eso, ¿no? La ausencia del Estado en los sectores de salud. Pero también había muchos participantes que son enfermeros, acompañantes terapéuticos, que lo que comentaban es que la gente está implosionando. Es decir, esto que dicen, ¿cómo es que la gente no se manifiesta? Es decir, no sale a la calle a decir... Por suerte no sale a la calle. Bueno, pero está implosionando. Es decir, están enfermos, a la que es de pánico... Claro, por eso traigo el cuento este. Y yo tengo un negocio chico, ¿no? Estaba somatizando, sí. Yo de un artículo que escribí hace mucho tiempo, te diría el año pasado, dije, cuídense la salud. Primero hay que cuidarse la salud, porque si no cuidas tu salud no vas a poder administrar correctamente tu negocio. Yo te diría que ese artículo tiene más de un año, cuando... El 8 de diciembre... En mucha angustia, lógico. El 8 de diciembre del 2017, con Chayu, escribimos un artículo en Infobal, donde hablé del programa económico de contingencia, que es esto que estamos hablando, en plena euforia macrista. Así que, imagínate que si fuimos capaces de decirle todo esto que está pasando, va a pasar. Y estoy en condiciones de decirte que el año que viene, estas grandes empresas que para vos estaban dadas porque la vida es así, no van a estar. Entonces yo te digo, mirá, si no van a estar. Este se tiene que ir cuanto antes. ¿Cómo? Con la ley y el orden, sin ninguna cosa de chaleco amarillo, cosa rara, ¿no? No, yo no quiero que la gente se enferme más, no quiero ni ir al velorio de nadie, ¿no? Simplemente, que los radicales se vayan de la alianza o que Bonadio haga lo que tiene que hacer, que es lo que pedí, quisiera. Que empiece la investigación en el 2003. Bueno, ahora llegó. Llegó la investigación en el 2003. Yo te puedo asegurar que no hay una sola familia en la Argentina que piense que Macri no es corrupto. Aparte, al frente de los negocios de la familia estaba Mauricio, que era el vivo de la familia, ¿no? Este es Jean Franco, no sé cómo se llama. Ese nadie lo conoce. Yo cuando negocié el tema del correo con él, era con Mauricio, ¿no? Él estaba al frente. Así que, todo esto es Mauricio. Por lo tanto, esto termina como Perú. No terminaba como Brasil. ¿Te acuerdas que era? Esto termina como Brasil con un expresidente de Perú. Y yo decía, esto no termina como Brasil. Esto termina como Perú. Con un presidente en ejercicio destituido. Bueno, cuanto antes, mejor. Usted le está dando al radicalismo un protagonismo ahí en este final. En el caso de Bonadio, no. En el caso que quiero yo con la política, me parece... ¿Tiene información? Estuvo hablando con los radicales. No, son análisis. Hoy me preguntaron lo mismo. Nunca... Bueno. ¿Sabés cuál es el problema que tenemos? Que el análisis opaca... La información está opacando el análisis. Es un error para los militantes políticos. La información es de los periodistas. Ustedes se dedican a buscar información. Y bueno, pero por eso que yo lo escucho y digo, bueno, los cuadros políticos tienen que hacer análisis. No buscar la información. Para buscar la información están ustedes. Está bien, está bien. La diferencia entre un cuadro político y un periodista es la capacidad de análisis. Los cuadros políticos... Vamos a decir eso a los que no dicen periodistas militantes. Claro. Si no hay. No, no hay, ¿no? Bueno, la jurisdicción... Cuando trabajan de periodistas... Trabajan de periodistas. Y cuando trabajan de militantes y cuadros políticos, trabajan de cuadros políticos. ¿Usted cree que Carrió también puede romper con... Claro, claro. Está buscando la manera. Pero claro, si se da cuenta lo que está pasando. Esto está terminado. Esto está terminado. Hace más de un año que está terminado. Lo que pasa es que los procesos sociales no tienen fecha y hora. Si el plan de convertibilidad se terminó el 20 de diciembre, 19 de diciembre, o sea, terminaba en mayo del 2002. ¿Cuál es la diferencia en términos históricos? Ninguna. Bueno. Lo que tenemos que entender es que este experimento oligárquico está terminado. Y en este experimento oligárquico es el gobierno de transición para generar las bases. Y si no hay un gobierno de transición, el próximo gobierno tiene que hacer lo que digo. Siendo un gobierno definitivo, va a estar dos años de transición innecesariamente. Entonces, pero a su vez hay un debate ideológico. Porque te vuelvo a decir. Suponete que el que gana del peronismo me pone a Macron de ministro de Economía. ¿Tuvimos Macron nosotros en la Argentina? ¿Sí o no como ministro de Economía? Sí, tuvimos. Mira si lo vuelven a poner. ¿Usted habla de Kicillof? Bueno. No, yo hablaba de Luzón. De Luzón. Bueno. Pero bueno, el tema es que no se parezca. Claro. Después el gato me puso la foto. Dice, che, pero Kicillof... No, yo no. Yo ya estoy. Yo ya estamos... Esto es lo último que estamos haciendo. Si te digo que el peronismo tiene un equipo de economía... Bueno, primero hay una candidatura presidencial. No, eso estamos haciendo. Porque tengo que dar este debate. Sí. ¿Por qué vengo a este programa? Pero no estamos... ¿Vos recibiste algún entrevistado que te haya dicho no quiero un socialdemócrata en el Ministerio de Economía? No, solo Moreno. Bueno. Pero lo invitas a Moreno porque es candidato a presidente. Si no, no me invitan. No. ¿Por qué? No, porque es candidato a presidente. ¿Por qué tenés que invitar a los candidatos a presidente? ¿Por qué tenés que invitar a los candidatos a presidente? Tenés que invitar a los candidatos a presidente. Es economista y además el lector de pensamiento. Sí. Tenés que invitar a los candidatos a presidente. La voz que se va imponiendo es la de los candidatos a presidente. Sí. Porque es la lógica. Bien, entonces por eso soy candidato a presidente. Para decirle a los socialdemócratas, está bárbaro. Ustedes vayan a deporte. Estuvo Rossi con nosotros hace poco, ¿eh? Sí, sí. Otros precandidatos, sí. Sí, está perfecto. Por eso. Son los precandidatos. Bueno, bueno. Entonces, ahora, este precandidato... Usted quiere, yo le digo. Lo invitamos porque es precandidato a presidente. Este, claro, no tengas duda. Sí, claro que sí. Porque la voz empieza a ser potente en la medida en que sos precandidato. Por eso lo acepté. Pero alguien le tiene que decir a estos chicos progresistas, dedíquense menos economía a otra cosa. Le quiero decir algo. Porque si no terminan como Macron. Le quiero decir algo. Hace una semana nada más entrevistamos a Bielsa, ¿verdad? Sí. Y nos dijo... Sí. Y nos dijo... No, 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 no. No, al político. Y nos dijo... No me acuerdo exactamente... El otro es muy interesante también, ¿eh? Sí. Bueno, pero... Es de familia que habla mucho. Lo que nos dijo fue que hay que hacer una alianza, un frente, como usted nos explicó muy bien recién, un frente que los incluya a todos. Y bueno, nos dijo que para que haya unidad, Cristina tiene que estar en ese espacio. Pero que esa unidad hay que lograrla antes del horror. Así fue la... Sí, el sexual. Sí, sí, sí. Él dijo, la unidad hay que lograrla antes del horror. Y ahí paramos y dijimos, bueno, ¿qué es el horror? ¿De qué está hablando? Y hablaba un poco en otros términos, con el discurso de Bielsa, de lo mismo que está hablando usted, en términos de que viene una etapa en la Argentina durísima, que el gobierno va a estar en serios problemas, el oficialismo va a estar en serios problemas, y que esa unidad hay que lograrla antes porque después va a ser el calor de la crisis. ¿Sabés cuál es la palabra técnica del horror? ¿Cuál? Anomia. Anomia. Y este es el proceso que empezamos a vivir. No pudimos organizar un partido de fútbol. Se desordenan todos. Los jueces meten preso a uno, meten preso al otro, sin contexto. Entonces van por Pablo Roca, van por esto. Es un desorden. La sociedad empieza en un desorden que es el concepto de falta de normas y de autoridad. Y ese es el paso anterior a la disolución. Y nosotros tenemos que evitar esto. Por eso yo diferenciaba entre la supercrisis y la hipercrisis. La supercrisis es la que estamos atravesando. La hipercrisis es que si no tengo la conducción necesaria en un proceso institucional para que circulen algunas normas. Porque el problema que tenés, y esto sí lo hablamos en este programa, que esta es una sociedad urbana. Y vos satisfacés tus necesidades yendo al mercado a comprar los fideos. Vos no fabricás fideos en tu casa. Y si lo vas a hacer casero, necesitas la harina, la sal, el agua, el gas. Bueno, si la matriz económica es lo que te permite que vos sobrevivas. Vos pensás que tu trabajo es obvio. Porque con tu trabajo también compras. Pero si no están los bienes y servicios... No, lógico. Muy bien. Vamos a un proceso donde no van a estar los bienes y servicios. Mucho más grave, mucho más grave de cualquier crisis vivida en la Argentina. Y a mí me alegra mucho que Bielsa haya utilizado la palabra horror, porque hasta ahora era... Yo voy y soy de misa semanal. Vos sabés que hay cuatro tipos de pecados, ¿no? ¿Te acordás de eso o no? ¿No son los mortales? No, no. Los cuatro tipos de pecados son... ...de pensamientos, de palabras, de acción. ¡Hombre a una misión! ¡Eh! Por mi culpa, por mi culpa. Es horrible eso, por eso. Bueno, entonces, lo que no voy a... Los otros tres no sé. Sí. Pero el de omisión no voy a pecar. Porque las dirigentes políticos, los militantes políticos, tienen que venir a decir lo que efectivamente piensan que va a pasar. Porque no puede haber pecado de omisión. Porque si vos decís, mire, esto va a pasar y no lo contás, este es el pecado de omisión. Si la Argentina va hacia la anomia y al combate por la comida, y los economistas liberales lo saben, los economistas radicales lo saben, los economistas peronistas lo saben, ¿por qué lo sé? Y porque nos juntamos y lo conversamos. Está bien. Entonces, lo que tenemos es la obligación de frenar esto. ¿Quién tiene la responsabilidad histórica de hablar esto? Y los que tenemos la lengua más difícil. Bueno, soy yo. Por eso estoy acá. ¿Cómo la sé...? Siendo precandidato a presidente, porque te vuelvo a decir, siempre es como Cariego, porque soy moreno, que sé yo. Pero la verdad que no es lo mismo. ¿Por qué el compañero te dice qué haría Moreno en el primer día? Porque usted es candidato a presidente. Claro, entonces, la voz pasa... ¿Qué pasa con los afichés? Y Moreno habla, y entonces cuando Moreno habla, ahí dice... Y claro que digo cosas. Digo, por ejemplo, no quiero un rubiecito. Digo, José Leter es un ministro de Economía Socialdemócrata. No lo dice cualquiera. No es que te viene el rosa y te dice, ay, sí, ya, pues... Viene el otro y te dice, la, 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 la... Todos, hola, todos, y todos los políticos... Bueno, vengo y yo digo, no, miren, muchachos, si le pifiamos, ¿Quién era el mejor gobernador peronista en el 2001? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? No sabemos. ¿Cómo no sabemos? ¿En el 2001? ¿En el 2001 o no? No, Rucauf. 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 ¿El mejor gobernador? El mejor gobernador, no el peor. Yo te pregunté, ¿quién era el mejor gobernador? No, no, solo quien estaba de gobernador en la provincia. ¿Quién era el mejor gobernador que había del peronismo en el 2000-2001? Néstor. No, ni sabíamos que existía. Claro, San Pedro. ¿Pero me refería a Néstor? No. Ah. ¿Quién era? ¿Quién era el que todo el mundo decía, este es el mejor gobernador, vayan a San Luis? A los. ¿Viste? ¿Quién? Rodríguez Sá. Ah, pero ahí me sobraron de la sota también, pero... Bueno, era un buen gobernador. Pero nadie decía, Rodríguez Sá, era el sumo. Sí. ¿Cuánto duró de presidente? Una semana. ¿Por qué? ¿Por qué se equivocó en la política económica? Culpa de él, no. Porque hay que tener cierta expertise en esta historia de la economía. Hoy el peronismo la tiene, por eso el próximo presidente de transición no va a fracasar. Pero costó esto, ¿eh? Porque todos los muchachos, sabiendo que el primero estuvo una semana, el segundo un año y medio, y el tercero se quedó doce años, querían quedarse doce años como proyecto, ¿no? Ahora ya en el peronismo empezaron a emerger los patriotas. Y todos los tenemos que cuidar. ¿Vos te pensás que un gobierno de transición va a estar al mando de Heller o de Sabatella? O de Moló. Es ridículo eso. Solamente un peronista puede estar. ¿Está bien? Entonces, quieran al peronismo, amen al peronismo y háganse cada vez más peronistas. Que son los únicos que están garantizando que la Argentina tenga continuidad histórica. Y para eso vengo, para decir estas cosas.